La diputada del PAN Mirna Edith Velázquez Pineda indicó que es muy oportuno que el Congreso del Estado haya aprobado el exhorto para que saquen del centro de Manzanillo las instalaciones de Pemex por el riesgo que representa al estar a la entrada del puerto. Para que las instalaciones de Pemex salgan del centro de Manzanillo porque pues siguen siendo un peligro, hemos tenido varios percances ahí en el centro y de derrames se rompen las tuberías y los negocios y todo el mundo sale perdiendo. Entonces una vez más porque este exhorto se ha hecho en repetidas ocasiones, tengo entendido por las lecturas anteriores y pues no se ha hecho nada, yo voy a seguir insistiendo para que hagan esta obra las autoridades federales porque entiendo que es una obra grande que va a costar mucho dinero. Manifestó que también se continúa trabajando para apoyar a los comerciantes del centro histórico que se han visto afectados por varias obras, buscando créditos y recursos si es posible a fondo perdido. Buscar algo federal a fondo perdido, no es fácil, no es fácil porque los dineros no están ahí a la vuelta de la esquina, pero sería lo ideal y buscar algo que les ayude a sobresalir en este tiempo mientras se mejora la situación de ellos. ¿Ha bajado mucho las ventas? Sí, muchísimo, hay infinidad de locales cerrados y poca venta, nada más con algunos cruceros que llegan ahí de repente y ellos se recuperan, pero la carga laboral y todo lo demás para ellos sigue siendo carga porque no tienen muchos ingresos con las ventas. Dijo que es necesario seguir dando incentivos a los comerciantes del centro para evitar que cierren sus negocios al perder las ventas. 12.1 Noticias, Obeida Moreno.